La distinción de Pueblos Mágicos se debe a un programa turístico desarrollado y promovido por la Secretaría Federal de Turismo en México en apoyo de otras instancias gubernamentales que califica o reconoce ciudades o poblados que implementan acciones de protección a su riqueza cultural. En el país hay más de 130 lugares que han sido distinguidos como Pueblos Mágicos y en la isla de Cozumel, que recibió esta calificación el 16 de febrero del presente año, doña Irma Hernández Castillo, que vive en la colonia centro de la ciudad, agradeció el inicio del programa de pintura de fachadas que ya esperaban y forma parte de las acciones distintivas que se tiene de Pueblos Mágicos, manifestando que estos trabajos lograrán embellecer aún más el área donde se encuentra su vivienda que también fue pintada. Pues la mera verdad, muchas gracias porque no nos habían pintado nada hace como 3, 4 años que nos prometieron pintura pero nunca llegó, pero qué bueno que ahorita ustedes lo están haciendo y es para beneficio del pueblo, del pueblo de la isla y como estamos en el centro se ve muchísimo mejor así. ¿Va a mejorar la imagen? Claro que sí, lógico que se va a ver mucho mejor y más que estamos en el cementerio porque mucha gente viene a pasear acá, a visitarnos y ya pasan aquí, es el camino de ellos, de los visitantes, porque les gusta ver mucho el mural que tiene el cementerio, entonces la imagen es lo que cuenta por la pintura de las fachadas de los techos o las casas. Dijo que son bonitos los colores, algunos en tono turquesa que están utilizando para la pintada de fachadas de las casas y pide que las autoridades le den continuidad a este programa para mantener siempre una bella imagen turística. Qué bueno que están trabajando en esto. En Quintana Roo, además de la isla de Cozumel, los municipios de Bacalar, Tulum e Isla Mujeres también cuentan con la distinción de pueblos mágicos. Mujeres Mujeres Gracias por ver el video.